Hostia, se me ha recordado Hostia, tu, como queda el de White Calvo haciendo eso, tío Me mato que viene, cuidado A mi creo que me queda la linterna para tirar a uno ¿Dónde va? Ah, vale, hostia, hostia No me lo creo No me lo creo Eso lo tengo que grabar, tío No, lo acabo de grabar